Te quiero Arturo Me voy a bailar que me lo estoy pasando Night turns to morning You have been waiting Whispering to me Gently I'm waking It's the dawn of a new day You've painted for me Es que no se que decirte, estoy muy nervioso Pero con muchas ganas de que llegue el momento Sobre todo de Arturo Y yo estoy un peludo Night turns to morning You have been waiting Whispering to me Gently I'm waking It's the dawn of a new day You've painted for me Colors exploding Telling our story Tenemos ante nosotros A dos personas únicas Irrepetibles Inigualables Que derrochan muchos valores Que los definen Bondad Sinceridad Espontaneidad Fortaleza Sensibilidad Generosidad Entre otros muchos Pero por encima de todo Poseen valentía Qu stipula El número de molestia ắc Ah Qu касantos El número de mojón embaix Quintoc 열�radas Cuando Quintoc 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 Perdona Quintoc Quintoc día. Yo siempre he soñado desde pequeño con el día de mi boda y que ese Álvaro es el otro protagonista, pues que mejor que él, que para mí es lo mejor que me ha dado la vida. Es el hombre con el que quiero pasar el resto de mis días y sé que hoy va a ser un día precioso, la verdad. Y tengo muchísimas ganas de verlo porque va a estar guapísimo y tengo muchas ganas de darle un beso por ella. Yo por la tarde no lo veo y la verdad que estoy deseando que llegue el momento de encontrarnos. ¡Gracias por ver el video! Yo, Kaira Rey, en virtud de los poderes que me habéis concedido, os declaro unidos en matrimonio. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias!